Natura 91.5, 809-242-4000 Entérate de todas las noticias de forma diferente y refrescante Con la opinión experta de profesionales en la materia De 7 a 9 de la mañana, el Caster Show Cultura, Medio Ambiente, Política, Salud Mental e Investigación Por Natura 91.5 Y en las redes sociales, el Caster Estudio Esta es la estación a través de la cual usted recibe cada mañana A partir de las 7 de la mañana, las informaciones nacionales e internacionales Los comentarios, los consejos y toda una gama de información Para que usted esté enterado de lo que está aconteciendo en la República Dominicana Y en el mundo, damos los buenos días a Máximo Rodríguez Buenos días Máximo Muy buenos días, muy buenos días querido pueblo vegano, pueblo de la Díaz Por ahí de toda la región del Sibao Del glorioso y grandioso Sibao Sibao, perdón, que se encuentra con nosotros como cada mañana Que aquí tenemos el honor de acompañarles durante estas dos horas Con el devenir del día a día de nuestra dominicanidad que tenemos diaria Hoy que amanecemos con un día gris, un día gris con mucha nubosidad Y que aunque según Omed iba a haber un cielo soleado que pudiera ser la realidad en las próximas horas Por lo menos amanecemos con un cielo un poco nublado Asimismo, el organismo señala que desde el mediodía se espera un aumento de la nubosidad con aguaceros Que podrían ser moderados a fuertes localmente Tronadas en ocasiones y ráfagas de viento Principalmente en poblados del interior ubicados en el norte, noroeste, cordilleras centrales Eso significa que en la Altagracia, el Seibo, Ato Mayor, Monte Plata, Monseñor Noel, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Valverde, Espaillat Hermanas Mirabal, Duarte, María Trinidad Sánchez y otras comunas cercanas pudieran verse afectados Así que no olvide su paraguas, no olvide los remos si usted anda en una pasola Y sobre todo cuídese en el agua de las horas de la tarde Bueno señores, hoy es viernes, un viernes muy interesante Estamos a escasos días ya de una selección Nueve días, ya empieza el conteo regresivo La cuenta regresiva, ya comienza unas elecciones nacionales que siguen dando mucho que decir Porque se habla de algo nunca visto en la República Dominicana De una supuesta preferencia del pueblo dominicano por el gobierno de turno Que llega según un último estudio preparado por el señor Aguilera El señor Aguilera que a su vez es empleado del gobierno de Luis Abinader Es el presidente de la refinería dominicana de petróleo Y que puesto tiene este caballero Pues Leonardo Aguilera vaticina que el gobierno va a tener sobre un 65% del voto de los ciudadanos Esto ya no falta mucho para comprobarlo Nosotros creemos que eso no es verdad Insistimos en que eso no es verdad Pero bueno ya veremos en los próximos días si es así como dice el señor Aguilera Y como dicen la mayoría de las encuestas Que el presidente Luis Abinader pues resultará ganador en primera vuelta Vamos a ver que pasa el día 19 Ojalá que no sigan las condiciones climatológicas como las que tenemos Que indudablemente pues de mantenerse Podrían producir una gran abstención Porque si la gente no puede salir a votar Porque los ríos están votados Porque las cañadas están votadas Porque la lluvia no se lo permite Y porque tal vez no tengan todo ese interés por hacerlo Pues tendremos unas elecciones En las que pudiera no haber una participación masiva del pueblo dominicano Eso está por verse Las elecciones están pautadas para el próximo domingo 19 Y vamos a ver que nos tiene Máximo Rodríguez Entre las noticias Salud emite alerta epidemiológica por lluvias El organismo de Ministerio de Salud Colectivo Emitió ayer una alerta epidemiológica debido a las constantes lluvias Y a la humedad que afecta a casi todo el territorio nacional La decisión oficial es la alerta de este modo Las comunidades de zonas más vulnerables A las enfermedades provocadas por vectores Como lo son el dengue Se busca asegurar la atención de la población Dice el organismo Y de esta forma fortalecer el sistema de vigilancia Las lluvias mantienen un ambiente húmedo En todo el territorio natural Lo que se convierte en un caldo de cultivo Para que se reproduzcan mosquitos Como el Aedes aegypti Responsable de la transmisión del dengue El COA ha establecido que una vaguada Ha generado un ambiente húmedo e inestable Estos aguaceros a su vez Han provocado Un ambiente que favorece el desarrollo de mosquitos Y salen de sus madrieras Las ratas que también producen enfermedades Así que no solamente del dengue Tenemos que cuidarnos También tenemos que tener cuenta Que si tenemos alguna herida abierta Algún corte Podemos tener infección en la piel Y también leptospirosis Así como otras enfermedades gastrointestinales Que pueden aparecer Por consumo de agua contaminada Que es justamente Uno de los temas que estamos hablando ayer Que no solamente el dengue Cuando hay agua Sino que hay una serie de enfermedades De las que tenemos que tener cuenta Y sobre todo Este organismo manda Ahí se hace eco de lo que decíamos De cuidarse con esa enfermedad ADP acepta alza Y condiciona cumplir demandas Del 2021 La Asociación Dominicana de Profesores Aceptó ayer el incremento salarial De un 2% Que entraría en vigencia en junio Y que sumado Al que ejecutaría el gobierno de este mes Implica un alza de un 10% Pero puso como condición Que el Ministerio de Educación Cumpla con los puntos convenidos en 2021 Estos acápites refieren A la evaluación del desempeño Aumento a jubilados y pensionados Reparación de escuelas Incentivos para directores y coordinadores Más docente y personal administrativo Y mayor cobertura médica Y eso implica también Uno de los puntos que era Que más Brillaba por su ausencia Pero que acapitaron también Que es con la reparación Y puesta en vía de muchas escuelas Que sabemos que están a medio dejar En otras noticias Caso Coral Tribunal deja libre a otro imputado Y aplazó el juicio para el fondo Para el 16 El primer tribunal Del Distrito Nacional Varió ayer La medida de coerción De otro de los oficiales imputados En el tramado de corrupción Coral Pero no pudo iniciar El juicio de fondo Contra el grupo de 48 Como lo tenía previsto Parece que se le salió un arzuelo También Debido a que la defensora pública Asistirá a uno de los encartados Alegó no tener listos Sus medios de defensa La Junta Central La Junta Central Electoral Establece la hora De votar en el exterior Para usted Que se encuentre en el exterior Y que esté escuchándonos Especialmente Saludos a Marta Y a los demás en Queens Sepa que Cuando usted esté Se encuentre en el exterior Y se esté dentro De las circuncisiones Unido Tendrá Su voto A partir de las 7 De la mañana Hasta las 5 De la tarde Y Para las demarcaciones A las que le toca Estos horarios Son Canadá Estados Unidos Excepto California y Nevada Puerto Rico Chile Curazao San Martín Venezuela Europa Bonaire Islas Vírgenes Islas Vírgenes Británicas Islas Turcas y Caicos Antigua y Barbuda Guadalupe Y Anguila Y Martinica Oscar Bueno y En una situación Que se está dando En Santo Domingo El señor Juan Rafael Parra Arias Quien es solicitado En extradicción Por Estados Unidos Por su presunta Participación Como líder De la extensa red Criminal responsable De la estafa De los abuelos Expresó Ante los jueces De la segunda sala De la suprema Corte de justicia Su deseo De no ser enviado A ese país Debido a que Tiene dos hijos Con necesidades especiales Y quiere estar presente En su crianza Me niego A separarme De mis hijos Expresó Parra Arias Visiblemente Emocionado Quien también Es señalado Como uno De los principales Cabecillas De la red Discovery 2.0 Por su parte Los magistrados Decidieron Mantener la medida De coerción Impuesta A Parra Arias Por un tribunal De Santiago Que incluye El uso De grilletes Electrónicos Presentación Periódica Impedimento De salida Del país Y una garantía Económica De 500 mil Pesos En efectivo Además Los jueces Francisco Jerez Nancy Salcedo Y Frank Soto Programaron Para el 11 de junio La audiencia Para conocer La solicitud De extradicción Presentada Por los Estados Unidos En otro caso Relacionado Con la estafa De abuelos Los jueces Comenzaron A considerar La solicitud De medida De coerción Consistente En prisión Para dos implicados Hasta que se resuelva La solicitud De extradicción Realizada Por Estados Unidos José Ismael Dilonés Rodríguez Y Juan Rafael Parra Arias Son los acusados En esta ocasión Este último Señalado Como uno De los principales Líderes De la red Discovery 2.0 Y sindicado Como líder De la organización Delictiva Que estafó A personas De la tercera edad Entre otras noticias Tenemos que La junta Perdón Que Entre los puntos Que sale ahora Justo ahora Las noticias De que También La ADP Se pronunció Pidiendo también De que los 11 puntos Los 12 puntos De Los Del tratado Que Habían firmado Se hagan Lo más rápido posible Que señores Justamente expresaban Que se necesitan Tener O construir Y dar reparación A muchas De las escuelas Que tenemos en el país Y entre otras noticias Queremos por aquí Por este medio Felicitar A los estudiantes De la UNFO En específico Los estudiantes De la Vega De la Facultad De Ciencias Económicas Y Sociales Quienes lideran Las calificaciones Comparativas Con otras universidades Norteamericanas Nosotros tenemos Estudiantes Que O bueno Digo la universidad En este caso Tiene Estudiantes Especialmente En esta facultad Que debido a una evaluación De la Peregrine Academic Services Agarró O obtuvo Un 70% Más general De la posición De Porcentaje De este examen Y logró Un posicionamiento Bastante alto En comparación No solamente Con universidades Del país Sino de la región En general En específico Queremos saludar A Karen Reyes Wenderly Estrella Giovanni García Y Genesis González Quienes son estudiantes De diversas De tanto carreras De contabilidad De auditoría Como de mercadeo De nuestro recinto La Vega Quienes lograron Posicionarse En los primeros Puestos De esto En Santo Domingo La cotización Del cacao En el mercado Internacional Pudo haberse Convertido En una oportunidad De negocio Para los productores Y exportadores Dominicanos Sin embargo La volatilidad De este producto Le ha hecho Una mala jugada Generando incertidumbre Y desafíos En el sector Lo que alegan Los exportadores Es que los precios Pactados en el exterior Han venido a ser Más bajos Que los actuales Del mercado Es decir Que los exportadores Dominicanos Acordaron un monto Para suplir cacao A las grandes empresas De los países Importadores De esta materia prima A finales del pasado año Cuando El costo De la tonelada Métrica Era de Dos mil Trescientos Sesenta y nueve Dólares Ese No fue el precio Acordado Sino una referencia Pero ahora Ronda los Diez mil Ciento Veinte Dólares Cuando El Medio Que hace Esta investigación Quiso saber Cuál había sido El precio Acordado Para suplir A los compradores Internacionales Recibió Respuestas Evasivas Más cercano Se fue Que Se trataba De precios De referencia Al nivel local Los precios De compra A los pequeños Productores Estaba entre Siete mil Y diez mil Pesos El quintal Y fue ahí Que los productores Hicieron un acuerdo Para vender A los exportadores Pero el escenario Ha cambiado Ya que en la actualidad Fluctúa entre Diez mil Y quince mil Pesos El quintal Esos niveles De precios Han motivado A los productores Que quieren beneficiarse De la apreciación De ese producto En el mercado Y han expresado Los exportadores Que deben pagarles Por el producto Al precio actual Este reclamo Los exportadores Lo consideran Perjudicial En vista De que Habían pactado Suplirles A sus compradores A un precio Que está Por debajo De las aspiraciones De los productores Ahora las partes Se exploran Que les permitan Mejorar los precios A los cacao Taleros Sin incumplir Con el contrato Y así evitar Los riesgos De una mala reputación En el plano internacional De acuerdo Con el exportador José Fernández Badía De agro Cacao Los exportadores Que tienen Contratos fijos Pueden enfrentar Dificultades Para cumplir Con los términos Acordados Sin incurrir En pérdidas Ya que Los precios Actuales Del cacao Pueden superar Los precios Establecidos En los contratos Resaltó Que no cumplir Con los contratos Con los compradores Internacionales Puede tener Varias consecuencias Negativas Para los exportadores Locales La más Significativa Es que puede Dañar la reputación Del exportador En el mercado Internacional Manifestó Al precisar Que eso puede Afectar Las relaciones Comerciales Futuras Se puede Perder La confianza De los importadores Y podría Llevar a la pérdida De oportunidades Comerciales Y afectar Negativamente La viabilidad A largo plazo Del negocio Según Argumentaron Los comerciantes La búsqueda De resoluciones El exportador Daniel Budezi Dice que Si los productores No entregan Sus cosechas Se verán Obligados A buscar Nuevos proveedores Pero también Iniciarán Una disputa Legal Bueno Esto es una cosa Señores Los exportadores Nunca pierden Un centavo Siempre las pérdidas Son para los Para el estado Para los productores Lo mismo pasa Con los vegetales Los vegetales Que ya se están Dejando de sembrar Muchas áreas Aquí en la Zona de la vega Básicamente Porque Este negocio Nada más Beneficia A los exportadores Los productores Siempre son Los que llevan La de perder Lamentablemente Y vemos Vemos En la práctica Que los propios Exportadores De productos Vegetales Vegetales orientales Como llamamos Sus tierras Están sembradas De otra cosa Ellos no siembran Vainitas De esos productos Sino que siembran Plátanos Yuca Batata Entonces Bueno Si el que exporta No lo siembra Que busca usted Sembrando eso Digamos Justamente Y es una de las cosas Que nosotros tenemos Ahí en este caso Tenemos entre otras noticias Que Inundaciones en la ciudad Colonial Generan críticas Hace unos días Estábamos hablando Que sorprendía El hecho De que uno De los sitios En Santo Domingo Que tenía mejor Sistema de alcantarillado El cual Es la ciudad Colonial Se vio inundado El pasado Martes Y uno De los afectados Por hoy Varios de los afectados Por la causa De la lluvia Del pasado Martes En la ciudad Colonial Generaron reacciones Y preocupaciones De comerciantes Residentes Afectados Y municipios Uno de estos El ex regidor Gualdista Vera Que se opone Al trabajo Que realizan Las autoridades Y el Banco Interamericano De Desarrollo En la zona Argumenta Que esas obras Han afectado El drenaje original De las calles Centenarias Porque Como sabemos Al estar haciendo Una remozación Y no disponer De los restos De los materiales Utilizados Se han tapado Las cloacas Lo que han llevado Que se dieran desastres Como lo que se dieron El martes pasado El Ministerio de Turismo Y el Banco Interamericano Del Desarrollo Para más contexto Ejecutan Lo que es llamado El Plan de Adaptación A Inundaciones Influenciada Por el Cambio Climático Nombre muy lindo Para cobrar mucho dinero En la ciudad colonial Que incluye Recomendaciones Para evitar Estas situaciones Sin embargo Taveras Quien fue regidor Del Distrito Nacional Dice conocer El sistema De alcantarillado De la ciudad primaria De América Y asegura Que los trabajos Que se hacen Afectan El diseño trazado Por su fundador Nicolás De Obando En otra información En este día Que es viernes Viernes Ya Diez Del mes de mayo Del año Dos mil diecinueve A nueve días De las elecciones De las elecciones Nacionales En Santo Domingo Los jueces De la segunda sala De la Suprema Corte De Justicia Dictaron prisión De medida De coerción Al ruso Pedido en extradición Por España Acusado De liderar Una red internacional Que estafó Con más de 645 millones De euros A personas Mediante El negocio Juice Fields De inversión En cultivos De plantas De cannabis Para uso medicinal Cannabis Es marihuana El extranjero Sergei Bertin Y o Pulvergosol A quien Se le conocerá Una solicitud De extradicción Hecha por el reino De España Y que figura Su conocimiento Para el próximo 12 de junio A las 11 de la mañana Durante el allanamiento Y arresto Del ruso Las autoridades Ocuparon Cuatro pasaportes Entre ellos Uno Dominicano Cada uno Con nombres Distintos Y una cédula De este país Las autoridades Españolas Acusan al ruso Por los delitos De pertenecer O de pertenencia A una organización Criminal Estafa agravada Y blanqueo De capitales Los cuales Conllevan una condena De 27 años De cárcel Entre otras De las noticias Si hablando De uno de los casos También muy Mal sonado Pudiera decirse En la cifra Que pudiera decirse La cifra del día Para hoy Es que Más de mil millones De pesos Es lo que Ha devuelto En bienes El teniente Coronel De la fuerza Aérea Dominicana Erasmo Roger Pérez Según su defensa Erasmo Quien es uno De los imputados Del caso Coral Coral 5G Es donde Está el grupo De policías Militares Hasta líderes De iglesia Acusado De tumbarle Al estado Un montón De dinero Y el Quien estaba En prisión Domiciliaria Pero le Cambiaron La medida Por garantía Económica Impedimento De salida Se encuentra Devolviendo Eso Y Quieren saber Lo lindo En el caso De Erasmo Roger Él no es Uno De los Principales Acusados Y ustedes Ven el billete Que ha tenido Que devolver Devolver Señores Nadie sabe Lo otro Que tenga Ahí Si es Que existe Todo parece Indicar Que todos Esos casos Pues no eran Más que Una propaganda Que se hizo En la República Dominicana Porque Todo el mundo Para su casa Todo el mundo Tranquilo No ha pasado Prácticamente Nada El Ministerio De Relaciones Exteriores Lamentó El desgarrador Suceso En el que Tres dominicanos Menores de edad Perdieron la vida En el día de ayer En el estado De Georgia Estados Unidos Indicó Que el consulado General En Nueva Orleans Está en contacto Directo Con las familias De los fallecidos Para brindar Toda la asistencia Necesaria Dijo Que las áreas Correspondientes Están trabajando Hasta completar El proceso De repatriación De los restos De los menores Hacia la república Dominicana Precisó que Luego de que Se concluya El trámite Legal Interno En territorio Estadounidense Los gastos Serán asumidos Por la cancillería Dominicana Ayer las autoridades Del condado De Gwyneth En el estado De Georgia Identificaron A los tres hermanos Dominicanos Dos niñas Y un niño Que fueron Encontrados Muertos En el interior De su residencia Al menos Al menos 402 dominicanos Han sido Devueltos Este año El país A viajes Ilegales Por mar Al iniciar Enero La guardia Estadounidense En San Juan Notificó Que repatrió A 40 dominicanos Entre ellos 36 hombres Y cuatro mujeres Después de que Abordaran Una embarcación En Isla De Mona Situada Al oeste De Puerto Rico Durante los cinco meses Transcurridos Perdón En 2024 Al menos 402 dominicanos Son los que han sido Devueltos A la República Dominicana Por la guardia Costera Estadounidense Y de Puerto Rico Luego de Haber intentado Llegar al territorio Del país Norteamericano Lo que es llamado O mal llamado El sueño americano Ha ido en aumento En la mentalidad De muchos dominicanos Reflejándose En las cifras Que presentan Las guardias costeras En relación Con los indocumentados Arrestados De cada mes En los diferentes Espacios marinos Como el canal De la Mona Al iniciar El mes de enero La guardia estadounidense En San Juan Notificó Que repatrió A 40 dominicanos Entre ellos 36 hombres Y cuatro mujeres Después de que Esto abordaran Una embarcación En la isla De la Mona Señores Vemos que está En tendencia Y es que no es para menos A medida que recrudece Lo que es la Capacidad de adquisición No es para nadie Un secreto Hay gente que hipoteca En sus casas Negocios Donde 22 estudiantes Presentaron reacciones Adversas Al consumo De el alimento El pasado martes El organismo Lamentó El incidente Ocurrido El 7 de mayo En la referida Escuela Ubicada En Caballona Santo Domingo Tras el reporte De lo ocurrido La dirección ejecutiva Activó El protocolo De manejo De eventos adversos Y dispuso Una investigación Del hecho Siguiendo El procedimiento Establecido Una comisión Integrada Por técnicos Del departamento De aseguramiento De la calidad De la dirección De gestión Alimentaria Especialistas De la división De epidemiología Y el departamento De gestión De salud Escolar Se trasladó Al centro educativo Para evaluar La situación Identificando Que el alimento Servido Este día Carecía De las características Organolépticas Aspecto Olor Y sabor Requeridas Para el consumo Esta comisión Tomó muestras Del almuerzo Las cuales Fueron enviadas Al laboratorio Nacional Doctor de Filló Para fines De análisis En vista De esta situación La dirección Ejecutiva Dispuso La suspensión De la empresa Hang Nally Company SRL Una medida De rigor Hasta tanto Se conozcan Los resultados Del análisis Microbiológico Y concluyan Las investigaciones La institución Reitera Que no tolerará Ninguna actuación Por descuido O negligencia Que ponga en peligro La salud De los escolares Quienes Son el futuro De la nación La actual gestión Al frente De Inavie Lleva a cabo Cada día Una rigurosa Y constante Jornada de inspección Y supervisiones A los alimentos Escolares Que incluye Las visitas De productores O promotores A centros Educativos Y de inspectores En los centros De producción Del programa De alimentación Escolar PAE Entre ellos Cocinas Procesadoras De leche Panaderías Y almacenes Pero yo Te voy a ser honesto Máximo Oscar Yo no sé En qué consiste Esta supervisión Porque de manera Permanente En todo el territorio Nacional Viven saliendo Denuncias De situaciones Que se dan Con La calidad De los alimentos Que se sirven A los estudiantes Esto más que Resolver un problema A los estudiantes Le ha resuelto Un problema A muchas personas Que son los suplidores Porque La calidad De estos alimentos Ha sido cuestionada Desde el mismo día Que empezaron A ser suplidos Yo por ejemplo Les puedo decir A ustedes Que Hay un producto Que viene En una cajita Que llaman leche Que de verdad No se sabe Lo que es eso El contenido De eso Y no sé Porque el Inavie Que tiene Mecanismos Y tiene Laboratorios Y tiene Toda la forma De saber De qué se tratan De qué calidad De qué le están Dando a nuestros Estudiantes No se motivan A hacerlo Por lo menos Eso es lo que se percibe Ojalá que Todo este dinero Que son miles Y miles Y miles De millones De pesos Que están siendo Digamos que Desperdiciados En este asunto De La alimentación De los estudiantes Ojalá que este dinero Pues Se use De una manera Más racional Y que La gente Que está Comprometida A suplir Estas escuelas Las escuelas Del país Pues que Asuma Con responsabilidad El rol Que le ha sido Asignado Porque se están Buscando Un dinerazo Esta gente Y todos los días Oímos quejas Desde diferentes lugares De la República Dominicana Y todos los días Vemos que ahí Hay una cantidad De gente Que se está Haciendo Rico 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 Muy rico Con el dinero Del pueblo Dominicano Y justamente No solo estamos Hablando de pocos pesos Estamos hablando De casi 44 mil millones De pesos Aproximadamente Entre uniformes Y desayuno Y merienda Y cuantas cosas Y para los niños Que pasan Alrededor de 8 horas Allá en el centro 8 2 8 12 12 4 8 horas Que tenemos Que garantizar Que su alimentación Sea buena Y hablamos De que hay niños Que incluso Prefieren no comer En las escuelas O tú tienes que darle Dinero Para que puedan Comprar algo A los vendedores Que están afuera De las escuelas Porque a ellos No les gusta La comida Que está ahí Y más que por gusto Es porque no la consideran A su parecer Según me han dicho Niños Que sea comestible Eso es una de las cosas Que tenemos que vigilar Y sobre todo Que tenemos que Tener en cuenta Porque garantizar Una buena educación Y sobre todo Una educación De calidad Es algo que tenemos Que estar vigilantes Todos Porque eso lo estamos Pagando usted Lo estoy pagando yo Y lo estamos pagando Todos nosotros Con nuestros impuestos Señores Que son casi lesivos Para muchas empresas Así que hay que Estar de acuerdo Exigir a uno En ese aspecto La junta central Electoral Dispuso Mediante una resolución Que el horario De votación En el exterior Para las elecciones Ordinarias Generales Del próximo 19 de mayo Será de 7 A 5 de la tarde Salvo algunos casos La resolución Número 32 20 024 Establece Que ese horario Aplicará Tanto para Estados Unidos Exceptuando California Y Nevada Cuyo Horario Será de 7 A 4 pm Hora local Como para Canadá Ambos Pertenecientes A la circunstrición Uno Puesto que Coincide Con el De República Dominicana Entre otras noticias El aspirante A la presidencia Por cuarta ocasión Leónel Fernández Se aseguró Ayer En una entrevista La industria local No crece Todo es El sector externo Esas fueron Las palabras De Leonel Fernández Quien juzgó Que lo presumido Por el gobierno En materia De crecimiento Económico Solo le corresponde A lo externo Como las remesas Sin embargo La industria local No experimenta Tal incremento También el candidato Presidencial Por el partido Fuerza del Pueblo Manifestó Que hay sectores Muy afectados Tales como Los productores Del área avícola Como los criadores De pollos Que se ven afectados Por la libre importación Del ave De este Brasil Todo es para afuera Pero fíjese Que lo que pasa En lo interno En lo interno La industria local No crece Cuando se ha autorizado La importación De pollos De este Brasil Sin tener que pagar Los impuestos De arranceles Están compitiendo Con una industria Avícola De la República Dominicana Entonces Los productores Del área avícola Están muy afectados Dijo al participar En el espacio político De cara al elector Interesantes palabras Y justamente Viene razón De que Hace un poco El gobierno Estaba Festejando Que tenemos Uno de los sectores De producción De pollos Más robustecidos Sin embargo Cuando usted Tiene que competir Con un Con un productor Que viene de este afuera Trayendo muchos pollos Y con mucha producción Se hace difícil Así que Vemos que están Embelleciendo un poquito Lo que pasa Máximo Es que El gobierno Que preside Luis Sabinader Corona En sus inicios Autorizó La importación Masiva De una gran cantidad De alimentos Alimentos Que se producen En la República Dominicana Pero Ellos prefirieron Importarlos Y afectaron De manera directa La producción Y más nunca Han dado pie Con bola Con eso Porque Ahora Tenemos una Superproducción Que va a pasar Con eso Esa superproducción Va a hacer Que una gran cantidad De productores De pollo Pues Vayan a la quiebra Vayan a la quiebra Irremediablemente Entonces Mientras el gobierno Tiene los almacenes De Inespre Llenos De unos pollos Viejísimos Importados De Brasil Con los huesos azules Ya Los productores Nacionales Están Con una Superproducción Un pollo De esto Que está Vendiendo Subsidiado Al gobierno Lo venden A 150 pesos Unos pollos Gigantes Pero Unos pollos Que En muchos casos Se ha roto La cadena De frío De que hablábamos Hace unos días Y Lógicamente Estos productos Comienzan A descomponerse A deteriorarse Y se los venden Así A la gente Pobre Que va A hacer Filas Desde las 4 de la Mañana En el Instituto Nacional De estabilización De precios Inespre Para poder Comer Para poder Comer Compran Estos Animales Estas aves En muchos casos Ya en estado De descomposición ¿Por qué? Porque Pues han sido Almacenados De manera Inadecuada Y Esto pues Hace que Se rompa La cadena De frío Y que comiencen A deteriorarse Una noticia Que viene A partir De las Comunicaciones Que nosotros Vimos El otro Día Es que Las reacciones A partir De que Se Filtrara El documento De la iglesia En la cual Ellos decían Cuál es Su preferencia Con ciertos Candidatos Una de las reacciones Que nos hizo esperar Es la de nuestro Querido Y afable El padre Rogerio Cluz Quien dijo Que la iglesia Católica Busca imponerse En el electorado El padre Rogerio Cluz Dijo este jueves Que la iglesia Catónica Apostólica Y romana Dios mío Lo dijo Con nombre Y apellido Cometió Un acto Incorrecto Al dar A conocer Un documento En el cual Se hizo Llamado A su Feligresía A que Votaran Por quienes Según Estos Representan La vida La vida En realidad Dicho documento Fue dado A conducir Porque el concordato Ya es obsoleto El obispo El pueblo Indicó Que ya la iglesia Católica Perdió su razón De ser Al buscar Imponerse Ante el libre Albedrío Que tiene la persona Dijo que la iglesia Es una institución Coloideal Con la política Es decir Que no tiene que ver Y sostuvo Que todo esto Es un asunto Del concordato El cual le ha dado A la iglesia La romana La cual De razón De hoy No tiene Por lo que Se tiene que desaparecer Para que la iglesia No va a ofrecer nunca Él tiene palabras Bastante fuertes Con lo que tiene que ser Con esto Ya que Este mensaje emitido Que fue de forma Desafortunada No se ha hecho esperar Con las reacciones Y es que justamente Como nosotros sabemos Dominicana Por lo menos en papel Somos un estado Que es laico Es decir No tenemos afiliación Con la iglesia Pero Entre comillas Entre comillas Pero En este caso El padre Manuel Ruiz En los últimos días Ha estado en el centro De estos debates públicos Sobre la política Porque él fue el autor De un documento Que anda rondando Por ahí Que si mal no recuerdan Tiene una lista De más de 100 candidatos Al congreso Que son entre comillas Y doino El padre Ruiz Es miembro De la arquidiócesis De Santo Domingo Y secretario De la Comisión Nacional De la vida De la conferencia Del espicopado Perdón Dominicano Así que en su momento Se asumió Que la iglesia Estaba dando Su apoyo A estos candidatos Sin embargo El arzobispo De Santiago Dice que no está Mandando a votar Por nadie Sino que ese es Un documento Que ellos Identifican Quien es Provida Y quien no Y porque eso Es un tema Porque por un lado Están los que dicen Que la iglesia Está en toda la libertad De hacer la lista Como quiera Que quiera Como organización social Que es Pero las críticas Lleven por varias razones Una de estas Es que el Estado Dominicano Como ya dije Es laico La iglesia No debería Meterse en la comida En la política Y hay que señalar Que en este caso No están apoyando A un partido En específico Como ha pasado En la historia Especialmente Cuando hace unos 80 años Cuando estábamos con Trujillo Sino que Entre los ciento Y pico Que hay Hay de todos Los partidos Sin embargo El ataque directo Está también A quien redactó La lista A quien Si ustedes No recuerdan Él Anda a un video Donde apoyaba curas Que eran acusados De Ultrajar A menores Como el polaco Woschieckil De Juncalito Y el nuncio Apotólico Josef Wosolowski Quien además Se acusó De poseer Material Sensible Infantil Este padre El que tu mencionas En una Acción Que diríamos Descabellada Pues trata De Hacer Que con Estas insinuaciones Que él hace De que Esos candidatos Son providas Pues que la gente Los favorezca Con su voto Y esta no debiera Ser labor De la iglesia Católica Entiendo yo Esta no debiera Ser labor De la iglesia Católica Apostólica Y romana La Lo que perseguimos Es que la gente Tenga un libre Albedrío Al momento De elegir A quien Habrá de Gobernarnos A quien Habrá de Hacer las leyes Y aunque sabemos Que hay una cantidad De gente Ahí que no sirve Ni pechársela Lo perro De lo que nos Están presentando Como candidatos Pero Esa gente Tiene derecho A aspirar Son ciudadanos Dominicanos Y no tiene Para nada La iglesia Que inmiscuirse La iglesia Católica Ni la Evangélica Ni ninguna De las iglesias Porque Se entiende Y está establecido Que El nuestro Es un estado Laico O sea Nosotros No tenemos Ninguna religión En particular Supuestamente Porque resulta Que En El escudo De la República Dominicana Hay Una Biblia Abierta Entonces No es tan laico El estado Dominicano Las iglesias En la República Dominicana Tienen Mucha incidencia Sobre Los ciudadanos Alec Buenos días Alec Bienvenido A este espacio Que se transmite Aquí en Natura 91.5 Y para asegurarnos De que vamos a seguir Transmitiendo Vamos a tomar Una breve pausa Comercial Con nuestros Auspiciadores Entre ellos Primemos Así que nos vemos En unos minutos Adelante estudios интересos En Amor Fans Gracias.